Bueno, bienvenido al curso de dinámica. Vamos a continuar con la clase, con la materia que estábamos viendo ayer. Vamos a empezar a ver lo que son los productos de inercia, vamos a terminar de ver lo de los radios de gilio y vamos a empezar a ver lo de los productos de inercia. Y a ver si no está el tiempo y alcanzamos a ver algo de la dinámica de un cuerpo rígido. Muy bien, entonces comparto una pantalla y comienzo. Muy bien, entonces, ayer nos habíamos quedado, básicamente estábamos viendo lo que eran los momentos de inercia. Vamos a hacer un borrador rápido. Hoy estamos a 11. Estamos a 11 de mayo. Entonces, si se acuerdan, ayer habíamos hecho el repaso, o habíamos, bueno, más que repaso, habíamos introducido lo que eran los momentos de inercia. Que básicamente era una cantidad que se definía con respecto a la distancia, con la cual un objeto gira con respecto a algún eje fijo, con respecto a algún eje. Y ese momento de inercia es una composición entre la distancia y la masa que tiene el objeto, o ese pedacito de objeto que está girando. En ese sentido, básicamente estamos pensando de que existe un centro, un eje O, bueno, digamos O' y con respecto a ese eje O' hay un pedacito de masa M que eventualmente va a describir un movimiento de giro con respecto a ese eje O'. ¿Por qué hablo de un eje O'? Si se acuerdan, básicamente nosotros vamos a considerar el eje O' y cualquier pedacito de masa que se mueva en torno a este ojo O', no necesariamente tiene que estar todo alineado, van a contribuir con su pedacito de momentos de inercia. Entonces, en el punto de vista para un cuerpo rígido, o para un sólido rígido, básicamente nosotros teníamos que el momento de inercia lo calculábamos como la suma de todos los momentos de inercia que contribuye a los pedacitos de un objeto de un sólido rígido, tenemos un cuerpo O ahí, tenemos nuestro punto O', nuestro eje con respecto al bajo girar, entonces básicamente esto lo podemos considerar como una suma de muchos pedacitos de masa y cada uno va a contribuir con su poquito de momento de inercia. De tal manera que el momento de inercia de todo el objeto va a ser la suma o básicamente la integral sobre todos los pedacitos que compone el objeto. Entonces, esta cantidad la podríamos descomponer o básicamente utilizando la definición de momento de inercia para una partícula puntual, era básicamente la distancia por el diferencial de masa, ya que el pedacito que contribuye cada uno de esos, ahí tienen un diferencial de masa, y en el caso de objetos homogéneos, homogéneos o condensidad constante, el momento de inercia iba a corresponder básicamente a la masa de uno sobre el volumen que ocupa el cuerpo rígido de esta distancia al cuadrado por el diferencial de volumen. También habíamos visto lo que era el radio de giro, y el radio de giro correspondía básicamente a esta cantidad que está acá. Básicamente en el caso del radio de giro, que era justo lo último que vimos al final, el momento de inercia se asumía que era la masa por el radio de giro al cuadrado, y por lo tanto, simplemente de que los dos momentos de inercia se tienen que ser iguales, ya sea si lo calculamos vía la integral, o si nos dan el radio de giro, entonces tenemos la expresión que nos dice que estas dos cantidades tienen que coincidir para que tenga sentido todo. Muy bien, y eso era básicamente lo que habíamos visto ayer. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de nuevo el repaso del radio de giro, simplemente porque vamos a hacer un ejercicio justo sobre esto, ya sea partiendo. Entonces en este sentido, teníamos que el radio de giro, como les decía, era la cantidad efectiva, en unidades de distancia, por eso es un radio de giro, y está asociado más o menos cómo va a girar, y eso es básicamente, como les comentaba, un valor efectivo, de tal manera que si nos dan el radio de giro, y sabemos la masa de nuestro cuerpo, podemos calcular, bueno, o la masa del sólido rígido, al cual estamos calculando su momento de inercia, podemos calcular el momento de inercia simplemente haciendo esa operación, la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces de esa manera era súper fácil, si conocemos el radio de giro, interpretar con respecto a qué vale todos esos términos. Entonces, como les decía antes, el radio de giro lo podíamos relacionar con el cálculo directo del momento de inercia, y el radio de giro al cuadrado iba a corresponder básicamente al promedio ponderado sobre el volumen, al promedio volumétrico, si lo quieren llamar de esa manera, de la distancia cuadrada que tiene cada uno de los pedacitos del objeto con respecto al eje de giro, al eje con el cual va a estar girando. Bien, entonces, ya con esa definición, es relativamente directo lo que podemos hacer, vamos a hacer un ejercicio súper fácil en este sentido. Entonces nos preguntan, básicamente, calcular el radio de giro, K sub Z, que aquí cabe resaltar que los radios de giro se calculan con respecto, o nos tienen que dar el radio de giro con respecto al eje con el cual se entiende que el objeto vaya a girar, y eso quiere decir que los radios de giro para distintos ejes van a ser distintos, de la misma manera que el momento de inercia va a depender con respecto a qué está girando. Entonces, en este caso va a ser la misma situación. Entonces aquí nos dicen, nos están pidiendo calcular el radio de giro KZ de un disco sólido de masa M y radio R con respecto al eje Z según la figura que está acá. Entonces nos están diciendo que este es el eje con el cual eventualmente nuestro disco va a girar, y nos están preguntando el radio de giro. Y con eso ya tenemos bastante información para poder hacer el ejercicio. Muy bien. Entonces en ese sentido, cuando calculamos el caso del cilindro, si se dan cuenta, el momento de inercia del cilindro, lo que hicimos ayer, es básicamente un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y si nos damos cuenta, la altura es cancelada. Entonces básicamente cuando hablamos del momento de inercia de un cilindro, la altura de ese cilindro es irrelevante para el movimiento de rotación con respecto al eje Z. Eso significa que en el caso especial de que la altura H se haga muy pequeña, el cilindro converge a un disco. Y eso lo vimos ayer del ejercicio que hicimos ayer. Entonces de esa manera, cuando hablamos del momento de inercia de un disco o de un cilindro, básicamente es la misma expresión con respecto a su eje central. Va a ser un medio de la masa que tenga el objeto por el radio al cuadrado. Entonces si queremos hacer la relación de esto que tiene que corresponder a la masa por el radio de giro con respecto al eje Z, ya la dirección es o sea, la analogía, la ecuación a resolver es directa. Ya que simplemente tenemos que incluir ambas relaciones. Entonces por lo tanto, si hacemos eso, nos va a quedar que, bueno, por un lado es la masa por el radio de giro al cuadrado, tiene que ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado, simplificamos las masas, y por lo tanto nos va a dar que el radio de giro para un disco con estas características va a ser igual a el radio del disco partido por raíz de 2. Entonces de esa manera tenemos una forma de poder relacionar el valor del radio de giro con el valor del momento de inencia calculándolo a partir de la integración sobre la distribución de masa. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver lo que son los productos de inercia y de quién nos van a servir estos productos de inercia por eso los tenemos que introducir porque van a aparecer más adelante cuando entendamos la dinámica de nuestros objetos. Entonces en este caso cuando hablamos de los momentos de inercia están relacionados en cierta manera con los productos o sea los productos de inercia están relacionados con los momentos de inercia ya que son en cierta manera las coordenadas que acompañan que faltan cuando hacemos las integrales a qué me refiero por ejemplo cuando pensamos en el momento de inercia con respecto al eje X nosotros tenemos que integrar sobre Y cuadrado sobre Z cuadrado sobre la distribución de masa si hacemos el momento de inercia sobre el eje Y tenemos que integrar sobre X cuadrado y Z cuadrado con respecto a la distribución de masa y lo mismo para el eje Z pero con las coordenadas que faltan entonces en este caso vamos a tener X cuadrado más Y cuadrado por la distribución de masa los momentos de inercia van a corresponder a las coordenadas las expresiones que faltan que nos harían completar todo el set de coordenadas por ejemplo vamos a definir lo voy a escribir aquí aunque después lo voy a volver a ver por ejemplo el momento de inercia con respecto a las coordenadas X Y va a ser básicamente la multiplicación de la coordenada X por la coordenada Y integrado sobre la distribución de masa de esa manera básicamente los productos de inercia no tienen como una motivación tan fuerte como el momento de inercia que les explicaba al inicio que va a ser un poco la resistencia del objeto a los movimientos de rotación más adelante cuando estén afectados por fuerzas o en el caso del movimiento circular cuando estén afectados por algún torque en este caso en este caso básicamente los productos de inercia son simplemente las integrales sobre las coordenadas de nuestro objeto de tal manera que el producto de inercia XY va a ser la integral sobre XY sobre la distribución de masa el producto de inercia YZ va a ser la integral sobre las coordenadas YZ en la distribución de masa y el producto de inercia XY va a corresponder al producto de las coordenadas XY sobre la distribución de masa entonces en ese sentido el producto de inercia simplemente viene a complementar las combinaciones de coordenadas que notaban los productos de inercia o sea los momentos de inercia entonces en ese sentido vamos a muchas de las expresiones que ya vimos anteriormente se siguen aplicando por ejemplo si el objeto homogéneo básicamente no cambia nada en nuestra definición de productos de inercia en el sentido que el producto de inercia XY va a corresponder por ejemplo a la masa 1 partido por el volumen de la integral volumétrica de la coordenada X con la coordenada Y entonces en ese sentido vuelve a aparecer lo que teníamos al inicio entonces vamos a poder calcular los mismos problemas pero en este caso cambiando las coordenadas y van a ser los productos de inercia muy bien de la misma manera que teníamos el radio de giro que era básicamente la coordenada al cuadrado uno puede definir una cosa que sería el equivalente al radio de giro que dependería de las coordenadas que sería para calcular lo que son los productos de inercia en este caso el radio el producto de radio de giro básicamente es la constante que tenemos con unidad de distancia al cuadrado que va acá enfrente de esa manera el el producto de inercia nos va a entregar una información más que nada relacionado con respecto si el objeto es asimétrico con respecto a un giro o no o como estamos describiendo los ejes o sus coordenadas cuando lo describimos en ese sentido entonces por ejemplo si nuestro objeto tenemos nuestro eje vamos a poner color rojo ahí si tenemos nuestro cuerpo rígido que es así y tenemos nuestro eje que queremos calcular nuestro producto de inercia momento de inercia lo que sea pasa por ahí y tenemos nuestra coordenada nuestro eje por ejemplo xy entonces en este caso calcular el producto de inercia xy equivale a xy de m cierto entonces básicamente si el objeto fuera simétrico con respecto a esos ejes imagínense que en vez de ese bistec que está ahí vamos a considerar otro objeto que es verde y esto por ejemplo es una circunferencia nosotros ya podemos más o menos apreciar que el x que esté acá de un cierto punto va a ser x mientras el punto que esté compuestamente opuesto va a ser menos x y como ya podemos intuir cuando hacemos la integral sobre x en un régimen que es completamente simétrico por ejemplo la integral de menos 1 a 1 de x de x por ejemplo cuando transformemos el dm a volumétrico esta cosa da 0 ya que estamos integrando una función que es así estamos calculando el área bajo la curva por ejemplo entonces se va a cancelar entonces de esa manera el producto de inercia nos va a ayudar a determinar por ejemplo cuán asimétrico es un objeto con respecto a un giro no es lo mismo como les comentaba que yo tengo una pieza que es completamente simétrica que la hago girar así a que la haga girar con respecto a ese punto se va a comportar de manera distinta ya más o menos podemos intuir que en un caso va a ser una rotación balanceada y en el otro caso o sea que lo susturamos con las manos nuestras manos comenzarían a vibrar por el hecho de que nuestro objeto es asimétrico con respecto a ese a ese objeto entonces de esa manera nos van a todos estos los productos de inercia y los momentos de inercia los valores que obtengamos si nos van a entregar información relevante sobre la distribución de nuestro objeto y si eventualmente se va a producir una fuerza de reacción debido al movimiento de rotación por ejemplo lo que les comentaba muy bien entonces vamos a hacer un ejercicio súper fácil súper directo también basado en lo que teníamos antes sobre los discos entonces en este caso vamos a agarrar lo que habíamos visto anteriormente que era el el disco de radio R pero en vez de calcular el momento de inercia o el radio lo que vamos a hacer es calcular el producto de inercia pero en las coordenadas x y y estas son las coordenadas x y las coordenadas y vamos a calcular con respecto a esas y las características básicas de este de este disco es que sea de radio R y de masa entonces ya más o menos entendemos cómo hay que proceder el producto de inercia va a ser la integral de x sobre y sobre la distribución de masa y la distribución de masa es básicamente la densidad por la distribución de volumen en nuestro caso como es un disco la parte con z va a ser una altura pequeñita que después eventualmente se va a cancelar así que no nos tenemos que preocupar mucho entonces en este caso como es un disco lo mejor es utilizar las coordenadas cilíndricas que ya se pueden imaginar y básicamente nos va a dar que el producto de inercia va a ser R por la altura de nuestro disco que va a ser una altura pequeñita recuerden sobre las integrales de R y de teta que cubran donde se encuentre nuestro cilindro en este caso tenemos que integrar desde cero a R desde cero a dos pi y tenemos que integrar x y sobre R de R de teta entonces aquí va a ser súper importante porque x e y los tenemos que escribir en coordenadas cilíndricas o en este caso en coordenadas polares ya que el de z nos lo quitamos de encima ya que va a ser homogéneo en la altura para eso si nos acordamos de cómo convertir las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares como se relacionaban es básicamente lo que tenemos acá que la coordenada x va a ser básicamente R por el coseno de teta y la coordenada y va a ser R por el seno de teta de tal manera que si reemplazamos todo aquí nos va a quedar un R coseno teta R seno teta nos va a quedar un R cuadrado entre esos dos con el otro nos va a quedar un R q y nos va a quedar la multiplicación de coseno por seno cuál va a ser una de las cosas importantes que la integral de coseno por seno entre cero y dos pi nos vale cero mientras que la otra integral da lo mismo ya que este factor al varer cero no lo necesitamos considerar entonces lo que vamos a tener es que el producto de inercia para un disco en este caso es básicamente cero y un poco lo que le comentaba que nosotros podíamos haber tomado los ejes por ahí o por allá da lo mismo pero el hecho es que al objeto al ser simétrico en las coordenadas x e y nos resulta que su producto de inercia vale cero y es una información relevante a la hora de hacer girar un disco bueno vamos a calcular otro producto de inercia ahora un producto de inercia que no nos dé cero porque si no se van a ir con la sensación de que todos los productos de inercia son son inútiles en ese sentido entonces vamos a calcular ahora uno un poquito más complicado en este caso es un producto de inercia donde el objeto es en este caso un cuarto de cilindro con altura h radio r ya de esa manera vamos a ver cómo podemos calcular esto y cómo ustedes podrían calcularlo eventualmente cuando hagan un ejercicio sobre estos temas muy bien al igual que en el ejemplo anterior como hicimos recién el producto de inercia x y y va a ser la integral de x y por la distribución de masa y etcétera etcétera se va a transformar en la densidad por el diferencial de volumen como este objeto es un cilindro aunque sea un cuarto del cilindro sigue teniendo las características de un cilindro simplemente que el ángulo el ángulo que estamos viendo desde arriba está cotado ya no es de 0 a 2 pi sino que es de 0 a pi medio pero sigue siendo un cilindro en ese sentido es mucho más sencillo describir este objeto desde este punto simplemente restringiendo el ángulo que buscando coordenadas cartesianas o lo que sea muy bien entonces tomando como ejemplo tomando como experiencia lo que vimos en la parte anterior en el ejercicio anterior en el ejemplo anterior en coordenadas cilíndricas la integral va a ser exactamente igual salvo que en vez de integrar de 0 a 2 pi en este caso va a ser de 0 a pi medios pero la integral en sí es exactamente igual ya por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer esa integral ya sabemos que la parte que depende de z como nada más del resto de nuestra integral depende de z nos va a aparecer un h en frente y las otras partes el r cubo de r lo vamos a integrar por su lado mientras que la integral que depende del ángulo la vamos a tener que integrar también cada uno por su lado entonces en ese sentido la parte que depende del radio como es la integral como es la integral de r cubo de r nosotros ya sabemos que eso es r a la cuarta partido por 4 evaluar los extremos que en este caso como es de 0 a r esto va a ser de 0 a r por lo tanto es r cuarta partido por 4 y lo que nos va a quedar eso sí es hacer la integral en la parte angular y esta ya no es 0 porque ahora estamos integrando entre 0 y y medios ya no es no tenemos esa característica de que sea 0 entonces si quieren hacer aquí el cambio de variables si quieren recordar de los tiempos de cálculo integral básicamente un cambio de variable que pueden hacer es llamar la variable q igual a seno de teta de q de coseno de teta y por lo tanto lo que están integrando hacen los cambios de los límites de integración y por lo tanto nuestra integral de 0 a pi medios se va a transformar en la integral de 0 a 1 de q por de q y eso ya sabemos que es q cuadrado partido por 2 evaluado entre 0 y 1 y por lo tanto eso vale 1 medio y esto en este caso es distinto del caso anterior porque en el caso anterior teníamos directamente 0 de aquí estamos viendo que nuestro objeto no es simétrico con respecto a las coordenadas x y y aquí hay una evidencia que el producto de inercia no nos va a dar 0 entonces ahora que finalmente tenemos un producto de inercia que no es igual a 0 lo que vamos a tener es que la integral el producto de inercia x y de r por h por r a la cuarta partido por 4 1 medio etc la densidad sea como sea va a ser la masa partido por el volumen el volumen de un cuarto de cilindro es un cuarto del volumen del cilindro básicamente esta es la masa y por lo tanto de nuevo los h se nos van a hacer ir el r cuadrado con el r al cuarto se va a ir a cancelar va a sobrevivir un r cuadrado el un cuarto con el cuarto acá abajo se van a cancelar por el 4 de acá abajo se van a cancelar y etc etc de tal manera que en este caso el producto de inercia va a ser directamente la masa por el radio cuadrado de nuestro cuarto de cilindro partido por 2 pi y en este caso como habíamos hablado de este producto o el equivalente al radio de giro pero del producto de inercia sería simplemente esa cantidad que está ahí y sería r cuadrado partido por 2 pi el k cuadrado o su efecto sería k y llega sería r partido por la raíz de 2 pi y de esa manera tendríamos lo que es esta cantidad entonces aquí tenemos dos ejemplos prácticos de cómo ustedes podrían calcular los productos de inercia de tal manera que tuvieran la información necesaria para poder calcularlo con respecto a cualquier objeto muy bien entonces antes de que nos adentremos en la en la dinámica de un objeto en movimiento vamos a ver otro método otro método que está que es súper útil que se llama el teorema de ejes paralelos o el teorema de Hugen Steiner y en este caso es la idea detrás de este teorema de ejes paralelos que vamos a ver qué significa es tratar de encontrar una equivalencia entre momentos de inercia y productos de inercia que estén calculados con respecto a distintos ejes o en este caso que estén calculados con respecto a ejes paralelos a qué me refiero por ejemplo como teníamos el caso que recién estábamos viendo tenemos un objeto y alguien me dice que su momento con respecto al centro de masa me dicen con respecto al centro de masa el momento de inercia de ese objeto es tanto pero el problema es que yo tengo una maquinaria donde yo estoy haciendo girar mi objeto con respecto a ese punto punto off que no es necesariamente el centro de masa y por lo tanto yo necesitaría usar el momento de inercia con respecto al punto o el teorema el teorema de ejes paralelos lo que nos va a indicar es cómo podemos relacionar esos momentos de inercia en el caso de que los ejes esos ejes sean paralelos ya entonces eso es lo que está detrás del teorema de ejes paralelos y ahora lo vamos a ver con más detalle entonces como les comentaba el teorema también se le llama el teorema Steiner o el teorema de ejes paralelos como lo quieren llamar de toda la forma está bien y como les comentaba es una manera de relacionar el momento de inercia que pasa por el centro de masa de un objeto con el momento de inercia que pasa con respecto a otro eje con la condición que ambos ejes ya sea el eje que pasa por el centro de masa y el eje que pasa por el punto o arbitrario tienen que ser ejes que son paralelos es la única condición para que el teorema funcione entonces por ejemplo nosotros tenemos aquí un objeto y este objeto tiene básicamente dos ejes el eje G que pasa por el eje Z y hay otro eje que es paralelo al eje Z que es este que pasa por el eje Z' ya ambos ejes son ejes paralelos bien entonces en ese sentido si queremos acordarnos de lo que le hemos sacado partido en este curso que es la suma de vectores nosotros podríamos describir las distancias o los vectores posición de cualquier punto en el espacio de un punto orbitario por ejemplo P ese punto P que está ahí nosotros podemos describirlo con esa distancia y esa distancia y también con la distancia relativa entre los puntos G y O entre los puntos que están con respecto a los orígenes entonces de esa forma por ejemplo el punto P con respecto al centro O va a ser igual a la distancia relativa o el vector relativo de posición relativa entre los centros G y O más el vector relativo entre el punto P con respecto al punto G de tal manera que básicamente lo que estamos haciendo es que si tomamos este como nuestro origen el punto P lo podemos calcular con ese vector posición o utilizando como pivote el punto G que es el centro de masa de nuestro objeto entonces esto es básicamente lo que hemos visto casi todo el semestre vectores relativos y suma de vectores con eso nos sirvió para escribir el movimiento de rotación en un cuerpo rígido para ver movimientos de todos los tipos Coriolis y todo eso básicamente se basa en eso más su derivada en función del tiempo etc pero en este caso simplemente nos vamos a quedar con lo que es la posición los vectores posición muy bien de tal manera que como extra vamos a definir estas coordenadas que son las con barra arriba X barra Y barra Z barra que son las distancias o las coordenadas que hay entre el centro de masa el punto G y nuestro eje o sea nuestro punto nuestro centro O coordenado ya de tal manera que en tres dimensiones yo sé que si me muevo con respecto al punto O donde está el y tongo j tongo y catongo yo sé donde se encuentra el centro de masa simplemente esas son van a ser las coordenadas de donde se va a encontrar nuestro centro de masa muy bien entonces como estamos calculando un eje paralelo por ejemplo la distancia entre un punto y en este caso la distancia que va a existir entre los ejes paralelos considerando la dirección que sea perpendicular a cada uno de los ejes de que como son paralelos yo voy a poder tirar la distancia más corta que va a haber entre esos dos ejes va a ser básicamente dada por esa distancia en paralelo o sea en perpendicular y como podemos ver acá básicamente esa distancia de x va a corresponder a la raíz cuadrada de y barra cuadrado más z barra cuadrado básicamente veanlo desde arriba imagínense que estamos viendo esto como está aquí con ese dibujo estamos viéndolo desde arriba desde arriba nosotros vemos la línea morada de x y por un lado vemos la coordenada y barra que sería la que se mueve por ahí y por otro lado que en ese caso sería la que se mueve por ahí y por otro lado tenemos la coordenada z barra que sería la que en ese caso llega ahí y ahí hay un ángulo rectángulo de esa manera es básicamente un triángulo rectángulo y por lo tanto el cateto la hipotenusa perdón de ese triángulo rectángulo es y barra cuadrado más z barra cuadrado y todo eso sobre la raíz cuadrada muy bien entonces ya con esas definiciones que son básicamente la orientación y la localización de nuestros ejes relativos con respecto a nuestro objeto porque básicamente ya dijimos dónde está el punto el centro o dónde está el centro de masa que los ejes son paralelos y ya los podemos caracterizar porque sabemos las posiciones la posición relativa que hay entre un centro con respecto al punto g podemos ahora empezar a calcular los momentos de inercia y ver de dónde sale el famoso teorema de ejes paralelos entonces en este caso vamos a calcular primero el momento de inercia con respecto al centro o por ejemplo sobre el eje x nosotros tenemos el eje x vamos de nuevo acá arriba vamos a calcularlo con respecto al eje x qué pasa con respecto bueno con respecto en este caso al eje x y este eje x también es paralelo en ese sentido podemos calcularlo con respecto al eje x muy bien entonces si lo calculamos con respecto al eje x pero con respecto al centro o no con respecto al centro g el momento de inercia por definición de momento de inercia va a ser la integral sobre la coordenada y con respecto al centro o más al cuadrado más la coordenada z con respecto al centro o al cuadrado integrado sobre la distribución de masa de nuestro cuerpo muy bien y eso recuerden que la posición del punto p con respecto al punto o va a ser simplemente x0 en y tonco y a0 en j tonco k0 o sea z0 en k tonco de tal manera que esos vectores esas posiciones van a ser como se distribuye nuestro objeto muy bien vamos a ver de nuevo porque esto tiene que ser bastante pictórico en ese sentido tenemos que hacer bastante diagrama entonces vamos a tomar vamos a tener aquí el diagrama desde cero otro dibujo acá hacer nuestro cuerpo rígido ya y aquí como estamos calculando con respecto al eje x entonces vamos a decir que esto es el centro de masa y por ejemplo acá tenemos nuestro centro o imagínense que hacia afuera de la pizarra o sea hacia afuera de la pantalla está el eje x y por lo tanto vamos a suponer que por aquí está el y y por arriba está el z ya entonces vamos como les decía yo sé que este cuerpo rígido tenemos que integrarlo sobre la distribución del cuerpo entonces como vamos a calcular el momento de inercia con respecto al punto o nosotros necesitamos conocer por ejemplo la posición del punto p en el centro o porque ahora lo que estamos calculando es el momento de inercia con respecto al eje x en el centro o que es básicamente lo que veíamos anteriormente era y cero al cuadrado más z cero al cuadrado por dm la básica aquí no sé cómo producir esto de color vamos a poner eso aquí yo estoy haciendo un integral que se va a traducir en que yo voy a tener que integrar ese cuadradito ese cuadradito ese cuadradito etcétera 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 cubriendo toda la distribución de nuestro cuerpo rígido cuando hagamos la integral ya con respecto al punto o o sea ya pueden ver que está todo corrido un poquito hacia allá porque el centro o sea como sea el cuerpo no está sobre el punto o está por fuera bien pero tenemos una ventaja que es lo que hemos visto en el curso millones de veces que es los vectores relativos y de esa manera el punto p con respecto al centro o lo podemos descomponer como decía antes como el vector relativo del punto p con respecto al centro de masa más lo que nos agrega la diferencia de posiciones entre el centro de masa y el punto o y el centro de giro o sea lo que estoy diciendo acá es que nuestro punto p lo vamos a utilizar vamos a calcular de dos maneras así usando ese vector posición que este sería el r de p con respecto a g y este sería el vector relativo g con respecto a o y si se dan cuenta la integral cuando la hagamos más adelante será sobre los puntos celestes y tiene otro tipo de forma pero vamos a tener que incluir eso que está ahí bien ahora más formalmente hablando con las expresiones x cero básicamente de leer esto en y tongo jocotatongo y catongo separando cada una de las componentes nos va a decir que x cero depende de x barra que es la posición del centro de masa con respecto al centro más la posición de nuestros objetos con respecto al centro de masa esto sería la parte que sería p sobre g de hecho vamos a aprovechar que tenemos podemos editar y esto sería el ups está demasiado grande eso r de p con respecto a g sería esa columna esta que está acá sería el g con respecto a o y esa columna que está ahí sería el p con respecto a o ahí para que quede más más directo bien entonces como les decía esas coordenadas con respecto al punto o las podemos descomponer o las podemos reescribir en objetos que dependan de la posición relativa entre los nuestros centros y de la posición del mismo punto pero con respecto al centro de masa de tal manera que lo que teníamos originalmente en nuestra integral que es y al cuadrado más y al cero cuadrado más z al cero al cuadrado en este caso reemplazando con lo que tenemos acá eso va a significar y barra más y a g todo eso al cuadrado más z barra más z g todo eso al cuadrado descomponemos abrimos nuestra expresión al cuadrado y nos va a quedar y al cuadrado y barra cuadrado más z barra al cuadrado más y a g al cuadrado z g al cuadrado etcétera más los términos cruzados que son dos veces y barra por y a g dos veces z barra por z g ya es básicamente de aquí para abajo es simplemente hacer los cuadrados pero no nos olvidemos que esto que está acá va dentro de la integral entonces si eso lo agregamos dentro de nuestra integral lo que nos va a dar es que el momento de inercia con respecto al eje x o sea del eje x con respecto al centro o que pasa por el punto o va a ser básicamente primero la integral sobre la distribución de masa de y g z g cada uno al cuadrado y eso formalmente es el momento de inercia del eje x que pasa por el centro de masa por otro lado tenemos la integral de dos veces la posición del centro de masa relativa a nuestro centro o que no depende de la distribución de nuestro objeto por eso lo sacamos fuera de la integral sobre la integral de la distribución de nuestro objeto con respecto al centro de masa y esto por definición es cero ya que como estamos en el centro de masa estamos en el punto donde nuestro objeto es simétrico con respecto a nuestras coordenadas de tal manera que si integramos la coordenada del centro de masa nos va a dar sobre toda la distribución del cuerpo nos va a dar siempre cero lo mismo va a pasar con el z por un lado sacamos el z barra pero la integral de z de g sobre dm nos va a dar cero y por último nos queda la parte final que es y al cuadrado más z al cuadrado que eso era lo que les definía al inicio el de z el de x perdón que está ahí va a ser básicamente de x al cuadrado y la integral sobre la distribución de la masa en términos de la masa es la masa total de nuestro cuerpo por lo tanto lo que obtenemos al reducir la expresión la expresión a lo que acabamos de decir nos va a dar que el momento de inercia del centro del centro del eje o del eje x con respecto que pasa por el centro o va a ser igual al momento de inercia del eje x con respecto al centro de masa más la distancia al cuadrado entre que existe entre el eje o el eje x que pasa por o y el eje x que pasa por g multiplicado por la masa entonces de tal manera que si conocemos el momento de inercia con respecto al centro de masa no podemos ir a cualquier eje mientras sea paralelo simplemente multiplicando por la distancia que hay entre esos dos ejes pesado por la masa total de nuestro cuerpo y eso es el teorema de ejes paralelos es una herramienta que nos permite relacionar como les decía los momentos de inercia con respecto a dos ejes donde uno tiene que pasar por el centro de masa de nuestro objeto con un eje arbitrario con la única condición de que sean paralelos ambos ejes de los momentos de inercia en este sentido no podemos calcular no podemos relacionar el momento de inercia que pasa por el eje z con el que pasa con el eje x ya este es simplemente para el mismo eje x con x y con y z con z y cada una de esas distancias va a depender de o sea cada una de esas relaciones lleva un factor de corrección debido a la distancia que hay entre los ejes y eso es el teorema de ejes paralelos y por eso es tan útil y por eso nos va a servir un montón cuando calculemos distintas cuando hagamos ejercicio o lo que sea para entender cómo es la dinámica de rotación de un cuerpo rígido muy bien si es que extendiésemos a los tres ejes es repetir el cálculo que les acabo de mostrar pero más o menos ustedes ya pueden intuir el patrón que hay detrás de cada una de las expresiones y en este caso tendría que sería lo que acabamos de calcular que el momento de inercia del eje x con respecto al centro o que depende del centro de masa con respecto al centro g y el otro la distancia que es lo que acabamos de calcular el momento de inercia con respecto al eje y va a depender del momento de inercia con respecto al eje y y en el centro de masa más la distancia al cuadrado entre los ejes y por la masa y el de z lo mismo pero con el de z donde cada uno los de x de y de z son simplemente la suma de los cuadrados de los de las coordenadas que nos que son complementares al eje que estamos calculando muy bien esto el teorema de ejes para los sirve también para los radios de giro ya que no no es independiente del radio de giro en sí o sea las expresiones se vuelven a repetir los patrones se vuelven a repetir y en ese sentido si hablamos del radio de giro en el contexto de ejes paralelos básicamente nos dice que el radio de giro con respecto a un eje que pasa por un centro o al cuadrado va a ser igual al radio de giro que pasa por el centro de masa con respecto a ese mismo eje paralelo a un eje paralelo más un factor de corrección debido a la distancia que hay entre el punto o y el centro de masa de tal manera que el teorema de ejes paralelos para los radios de giro podría ser inclusive hasta más sencillo de visualizar porque simplemente es un factor de corrección que suma sobre la distancia al cuadrado que es la distancia entre los ejes bien los productos de inercia por otro lado aunque son especiales porque son sobre las coordenadas las otras coordenadas igual se puede repetir el proceso no va a ser tan evidente pero ahora lo vamos a ver entonces por ejemplo si estamos calculando respecto al x y las coordenadas x y como sabemos que x cero y y cero lo podemos escribir también en función de las coordenadas con respecto al centro de masa nos va a salir esta expresión están acá las multiplicamos y obtenemos este paréntesis gigante x barra y barra más x barra y g más y barra x g más x g y g que es básicamente todos los términos y de esa manera si descomponemos la integral vemos cada uno de los términos esta primera integral como esos términos son constantes salen fuera nos va a caer la masa los otros términos siguen lo que nos pasó con el como estamos viendo a nivel de los momentos de inercia que nos van a dar cero y cero porque estamos integrando sobre la coordenada con respecto al centro de masa que eso por definición nos va a dar cero y por último las últimas coordenadas que va a ser la integral de x con respecto a g por y con respecto a g sobre la distribución de masa y eso es el producto de inercia con respecto al punto g de tal manera que volvemos a recuperar una cosa que se parece al teorema dejes paralelos pero aplicado a los productos de inercia de tal manera que en este caso tenemos que el producto de inercia con respecto al punto o sobre las coordenadas x y es el producto de inercia con respecto al centro de masa de x y más la distancia del centro de masa en la coordenada x la distancia del centro de masa y el punto o en la coordenada y por la masa y de esa manera tenemos una suerte de teorema dejos paralelos que también funciona para los productos de inercia muy bien ya con eso vamos a dejar la clase hasta acá ya el próximo lunes partimos con recuerden que el martes tenemos la prueba vamos a partir con este ejercicio rápido lo hacemos de una vez y así el lunes ya partimos con la técnica entonces vamos a tener este ejercicio súper fácil que es el teorema de ejes paralelos para un disco de nuevo nuestro querido disco que teníamos de los otros problemas y en este caso nos preguntan el momento de inercia con respecto al eje z que pasa por el punto o que está en el borde del disco y nosotros ya sabíamos de los ejercicios anteriores que el momento de inercia que pasa por su centro en este caso como es homogéneo el centro del disco va a ser el centro de masa es un medio de la masa por el radio al cuadrado de nuestro cilindro entonces aquí es directo y utilizar el teorema de ejes paralelos sin ningún problema necesitamos conocer la distancia que existe entre nuestros ejes y en este caso va a corresponder al radio de nuestro cilindro y por lo tanto de manera directa nos queda que el momento de inercia con respecto al punto o que es el que nos piden calcular tiene que ser el momento de inercia con respecto al centro de masa que es el que sabemos más la masa por la distancia entre estos dos objetos entre estos dos puntos que es el radio al cuadrado de esa manera nos queda un medio mr cuadrado más mr cuadrado y la suma de ambos nos va a dar que el momento de inercia con respecto al borde de un cilindro a su borde con respecto al eje z va a ser tres medios por la masa por el radio al cuadrado y así es un ejemplo práctico de cómo utilizar el teorema de ejes paralelos a este nivel muy bien bien vamos a no sé si tienen dudas preguntas creo que había una claro la prueba del viernes han recibido todos los mensajes de audio por haber en el campo virtual para que lo vean muy bien entonces el vamos a dejar la claseta acá voy a parar la grabación recuerden que el viernes la prueba a la 11.40 a la 11.40